¿Cómo fue la carrera esta noche? Bueno, me sentí bien, pero no me gustó el resultado. ¿Hiciste algo diferente esta noche que la semana pasada? Bueno, diría que por el periodo menstrual, cuando tengo el periodo, no me siento tan bien, ni siquiera para entrenar. ¿Cuáles son tus próximas carreras? Bueno, mi próxima carrera es el mundial de relevo en Bahamas y Los Ángeles. ¿Y hay algo que debas mejorar en los próximos meses? Bueno, yo diría que la salida, poder arrancar un poco más rápido. Muchas gracias.